un cordial saludo a todas las personas que tienen la oportunidad de ver y escuchar este vídeo mi nombre es Germán Andrés Quimpa, yo soy ecólogo, mágister en geografía, doctor en encuentros sociales y culturales con énfasis en política ambiental y actualmente soy investigador colaborador de los grupos de investigación economía ambiente alternativa de desarrollo y más recientemente geurbe estudio sobre la dinámica de arbuano regional en colombia ambos grupos adscritos a la universidad nacional de colombia en bogotá y en esta oportunidad yo recomiendo el libro la urbanización del proyecto un vuelo desigualdad y cambio ambiental en bogotá a mediados del siglo 20 del profesor bladimir sarches calderón profesor de la escuela de historia de la universidad industrial de santander en bucaramanga y pues no este libro es muy especial para mí no sólo porque se trata de una contribución hecha por alguien con quien he tenido la oportunidad de conocer compartir y de quien ha aprendido tanto como la de mir sino porque toca temáticas muy cercanas a mí en términos investigativos profesionales e incluso de mis propias vivencias personales con el sur de bogotá que además de pues donde ha transcurrido mayor parte de mi trabajo profesional investigativo pues también parte de mi vida y pues acorde con el mismo la de mir el caso de un pueblo desilustrativo de la producción de desigualdades ambientales en el proceso urbanización el cual recordemos incluye a su vez dinámicas periurbanas y rurales aquí también en la cuenca del tocuelo eso se ve y el trabajo relacionado a acontecimientos en la historia de la ciudad de bogotá que aparentemente pues podrían estar desconectados entre sí pero que están íntimamente relacionados el caso es en la construcción y desarrollo de la ciudad moderna con hitos como la construcción del edificio de avianca en el centro de bogotá o el mismo aeropuerto el dorado en su primera en su primera versión por decirlo así y cuya base digamos estos desarrollos estuvo en la explotación de gravillas y de minería materiales agregados para la construcción y como estos procesos se relacionaban con las inundaciones del río toncuelo en donde el libro hace un énfasis muy especial en tres barrios obreros meisen toncuelito y san benito entonces pues se aborda acá la cuestión de la desigualdad urbana producto de las condiciones asimétricas de poder en la transformación el manejo la apropiación e incluso la representación del entorno esta forma de desigualdad en la ciudad se estudia a partir de la interacción entre la localización de esos impactos negativos de la urbanización y la cuenca que recayeron pues especialmente en los sectores de población más vulnerables incluso en el mismo río y pues como todo este proceso paralelamente existía una invisibilización selectiva de las causas de los desastres de estas inundaciones no y que se emitían los impactos causados pues por parte especialmente de esos actores modernizadores de la ciudad puede ser el estado a través digamos del tema de producción de agua de la cuenca históricamente del pueblo históricamente ha sido fundamental el progresamiento de agua el tema de los embalses pero también el tema de las grandes industrias digamos de la construcción y de la explotación de materiales para la construcción por medio de las minas entonces pues el libro en bajo este contexto pues introduce un estado al arte enfocado a los términos de la desigualdad en el ambiente los desastres y la urbanización en donde pues se presenta en este trabajo de historia ambiental pues también la geografía física y la dinámica hidroclimática de la cuenca con su río no en lo que especialmente en el libro se menciona como supono fluvio glacial que era la zona de explotación y que pues en ese proceso de productivo agregados así como la explotación minera se relacionaba con estas inundaciones no el manejo del agua también acá es importante en el libro digamos un capítulo importante donde se habla de la construcción de embalses para la ciudad para garantizar esa modernización de la ciudad pero al mismo tiempo cómo se relacionaba con el tema del suministro alcantarillado para estos barrios en el Tufuelo enfocado obviamente pues en temas de servicios públicos de derecho a la ciudad pero el asunto crítico que más se revela en el libro es el tema del alcantarillado cuya inexistencia a su momento llevaría a acentuar las desigualdades urbanas del sur de Bogotá y esto pues nos conlleva un tema sobre la construcción de los barrios y las viviendas que el libro aborda en estos barrios obreros que esa desigualdad socioambiental asociada a la urbanización se podría arrastrar en la cotidianidad a los barrios y sus habitantes las particularidades del entorno en que se encontraron estos habitantes y estas habitantes del territorio de estos barrios muchos que venían del campo colombiano cómo estas condiciones ambientales influyeron en esa vida cotidiana en la construcción de esos barrios y pues de nuevo el tema de las inundaciones como un punto de análisis para entender cómo de manera simbólica y material se reforzaba la segregación socioespacial de la ciudad que aún persiste y su articulación con las condiciones ambientales de los desastres la representación del río de su comportamiento a las inundaciones como algo indomable violento pero que al mismo tiempo se desconocían las causas que explicaban la ocurrencia de estos desastres de nuevo como que toda esta reconstrucción histórica ambiental enfocada a ese cambio urbano y desigualdad ambiental en Bogotá y en el caso particular en la conca de Tufuela pues se hace de una manera magistral a partir de una diversidad de fuentes de información que involucran variables de tipo no solo histórico de memoria social sino de tipo biofísico y geoeambiental a través de archivos, mapas, estudios incluso entrevistas con actores protagonistas de estos procesos además de lo que puede significar este caso para el entorno bogotano pero también para comparar o contrastar con otras situaciones similares en otras ciudades u otros ríos urbanos en Colombia e incluso en América Latina y definitivamente uno de los principales valores de este libro y la investigación que lo soporta es presentar una integración entre la historia y la geografía desde una perspectiva de complejidad ambiental que es tan necesaria digamos en estos tiempos y que pues es un libro minucioso en detalles incluso para personas que no necesariamente estén interesadas en estas temáticas y esa rigurosidad no hace que el libro de su lectura pues se torne en pesadas sino que Vladimir logra que toda esta información se comprenda de una manera fluida así mismo si bien el periodo de estudio e investigación de la que reporta el libro es a mediados del siglo XX plantea unas temáticas relevantes para debates contemporáneos urgentes sobre derecho a la ciudad y al territorio y la justicia ambiental y climática en estos tiempos de colapso planetario incluso identifica vacíos y nuevas preguntas sobre procesos y dinámicas en la historia ambiental en entornos urbanizados que suelen pasarse por alto o darse por sentado y que merecen de una mayor profundización y escrutinio todas estas dinámicas asociadas a la urbanización que no solamente explican la ciudad como hecho histórico sino también su relación con entornos periurbanos y rurales que en la cuenca del Tocuelo está muy presente y pues también precisamente pues el libro da unas luces para luchas y debates contemporáneos sobre la cuenca más allá digamos de estas reflexiones generales que acabo de mencionar sino que pues el libro reitera digamos ese reconocimiento del valor que tiene la cuenca para pensar otro modelo de ciudad menos hostil y ambientalmente más justo que es incluso algo que el trabajo mismo que hizo la comisión de esclarecimiento para la verdad en Colombia en el marco del conflicto armado en sus análisis de conflicto armado y urbanización en Colombia reconoce el carácter histórico, social, político y ambiental de la cuenca que a pesar digamos de las deudas históricas, de estas desigualdades de la concentración digamos de incluso expresiones del conflicto armado y del poder social y político en este país los movimientos sociales y de resistencia y me atrevería a decir también los actores no humanos han mostrado, nos han mostrado caminos más positivos para el tránsito hacia la superación de desigualdades o sementales históricas y ese es un proceso que hoy más que nunca a pesar de muchas contradicciones y más allá digamos de cualquier visión romántica siguen partidando en el territorio, en este laboratorio territorial que es el sur de Bogotá y la cuenca del Río Tumpuelo y que nos tienen mucho que decir en este mundo con un colapso civilizatorio, climático, emergencia humanitaria, sanitaria etcétera, etcétera, etcétera en donde la urbanización sigue siendo digamos un eje central de estos análisis entonces les invito a si tienen la posibilidad de acceder a este libro por favor que lo disfruten que sea un material no solamente de estudios sino pues también de reflexión para todas estas digamos luchas y urgencias que estamos viviendo pero que en el libro de Vladimir en clave histórica mirando quizás al pasado también podamos tener algunas claves precisamente para unas transiciones hacia un mundo mejor entonces muchísimas gracias por escucharme